Hoy explorando por mi mundo de Minecraft me encontré a un cerdito y le puse de nombre Rogelio A partir de ahora seremos mejores amigos Juntos exploramos un templo de la jungla, saltamos desde montañas super altas a los ríos del juego E incluso construimos una casa para su familia, vamos que ahora somos inseparables Hasta que llegamos a una aldea super segura, con cámaras, torretas de seguridad, láseres letales y hasta guardias Nos pareció tan alucinante que Rogelio fue a preguntar a ver si podíamos pasar a visitarles Pero... ¡Rogelio! ¿Pero qué habéis hecho monstruos? Lo que le ha pasado a Rogelio no puede quedar impune Así que hoy vamos a entrar a esa aldea sea como sea Deja un buen like ahora mismo si quieres que Rogelio vuelva a la vida Las aventuras de Carlos Gassel y el bebé creeper, la ciudad oculta por fin está a la venta Acompáñanos en la búsqueda del diamante y la civilización perdida Este reto extremo es solo para grandes aventureros como tú Así que no te lo pierdas No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz Pues efectivamente chicos hoy tenemos una misión clara Tenemos que colarnos en la aldea más segura de la historia Pero como ya hemos visto por la puerta principal es imposible Aparte de torretas también está el suelo lleno de minas Así que creo que la mejor manera de que vengamos a nuestro amigo y cerdito Rogelio Es destruyendo toda la aldea o por lo menos llevando nuestros mayores tesoros Aunque ya os digo que es bastante difícil colarse Porque parece ser que todo está lleno de torretas que ¡Ah! Hacen bastante daño y además tienen cámaras para vigilarme Pero madre mía pero cuánto dinero y cuántas esmeraldas tienen estos aldeanos Que toda toda la aldea está amurallada Vale chicos estoy viendo que por aquí tenemos a tres aldeanitos que no sé si están pescando No tiene pinta porque tienen espadas en la mano Así que como todavía no sé si me voy a poder colar Lo que sí tengo claro es que me voy a cargar a estos aldeanos La sangre de Rogelio tiene que salir de algún lado ¡Fuera! 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 A ver ¿Qué estaban defendiendo estos aldeanos? Porque aquí lo único que veo es un agujerito en el agua Que nos lleva hacia... ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Hacia un túnel que seguro que nos coloca dentro de la aldea Seguro que este túnel lo ya utilizan para llevar agua hasta la aldea A ver dónde aparecemos Efectivamente esto parece un huerto Y espérate que todavía había... ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Soldados! ¡Vale! No pasa nada Justo son a los que estoy buscando Porque seguro que este granjero tan simpático que tenemos aquí No es el que se cargó o colocó la mina que se cargó a Rogelio No te preocupes compañero Contigo lo único que tengo es darte una zanahoria Porque soy tu buena gente Vale, tiene pinta que el resto de la aldea es bastante normal Exceptuando este pedazo de edificio Que me imagino que por las cámaras que veo por ahí Y una puerta muy extraña Efectivamente parece una puerta blindada Debe ser donde guardan todos los tesoros Ya que en el resto... ¡No! ¡Me vi una torreta! Ya que como os digo en el resto de la cara pues tenemos cofres con patatas Y camas que la verdad no tiene mucho sentido Haber construido todo esto para proteger patatas ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Más soldaditos! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Mi espada afilada os estaba esperando! ¡Ahí está! ¡Para tu casa! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una especie de escalerilla Que también tiene puertas Pero... ¡Uh! Vale Estas puertas son como de... De... De lector de ojos o de cara Vale, me imagino que los aldeanos Pondrán aquí sus ojitos y podrán colarse Señor aldeano Necesito que vengas conmigo Y pongas ahí tus ojos, ¿ok? Y es simplemente para abrir la puerta Mmm... Vale No tiene pinta de que vayan a colaborar O por lo menos no de que sus caras sirvan para abrir esto Estoy pensando en aldeanos Que muy probablemente tengan que entrar todos los días en el almacén Y los únicos que se me ocurren son nuestros amigos herreros Así que herrero ¿Quieres venir conmigo? Pues como parece que no Creo que le voy a tener que quitar la cabeza Vale, en este no ha sido posible Y a ver si a este sí soy capaz de arrancársela ¡Oh! Perfecto Ya tengo la cabeza de un aldeano Y no tengo muy claro que este plan vaya a funcionar Así que me colo con la cabeza del aldeano Nos acercamos a las puertas ¡Oh! ¡No me lo creo! Ha funcionado Vale, me voy a quitar la cabeza Porque ahora mismo me está dando bastante mal rollo ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ostras! Vale Estos lásers sí que son peligrosos A todas luces tenemos que continuar por ahí Pero ya he visto que si toco los lásers directamente voy a morir destruido Así que vale Creo que este en principio lo puedo saltar Ahí está Vale Y creo que ahora tenemos que continuar saltando este láser también Ok Este va a ser imposible saltarlo Pero me da la impresión de que si coloco la cabeza así Puedo pasar por debajo del láser Vale Efectivamente ¡Madre mía! ¡Soy todo un ninja! Continuamos por aquí ¡Ostras! Vale Mucho cuidadito Porque veo que ahí tenemos una cámara de seguridad Ok Pues tengo que esperar ¿Vale? Ahora debería estar mirando hacia aquí Perfecto Y voy a intentar pasar Seguir por el pasillito Sin que nos vea ¿Vale? Ya está yendo hacia allí Así que me puedo colocar aquí Bien Vale Ahora la cámara justo está pasando Para allí ¡Imperfecto! Ya puedo pasar ¡Ja! De poco vale si colocas una cámara Pero hay una estantería para esconderme Y yo que creía que lo difícil de toda la aventura Iba a ser colarse en la aldea Pero resulta que ahora nos encontramos Un parkour de lava Que oye Tiene pinta de que esto tiene que tener truco No creo que sea tan sencillo como saltar de aquí Y luego allí Parece ser que aquí tenemos una máquina muy extraña Con un botón Que lo que hace es generar un bloque ¡Oh! Pero es un bloque invisible ¿Puede ser un proyector de bloques? Madre mía Hacía muchos años que no veía uno Así que me imagino Que algunos de estos bloques Como seguramente este de esmeralda Efectivamente son bloques proyectados Vale Pues parece ser que el parkour no es tan sencillo ¿Ese es de verdad? Vale Si este sí parece que es de verdad Este bloque de aquí parece ultra falso Y ese de ahí también Este Vale Ese es verdadero Así que seguimos por aquí el parkour Este bloque me imagino que será real Efectivamente Y este Este también Así que tengo que tener mucho cuidado Y ahora me contraí Este es el verdadero Sí Ok Saltito por aquí Necesito más cosas Estos bloques son falsos Excepto ese Pero tampoco me llevan a ningún lado Y por aquí Este es el verdadero Y por aquí este es el verdadero Este Vale Este también es de verdad Este Falso Este Falso Ese falso Aquel Falso Y vale Pues solo puede ser ese Espérate a ver si es que no tiene salida Ah vale Uh este salto Cuidado Saltamos con mucha fe Ahí está Y cuál es el falso Ese de allí Perfecto Pues parkour dominado Continuamos hacia unas escaleras infinitas Donde Oh vale Perfecto Tenemos un guardia Así que me imagino que estamos a puntitos de llegar a la casa Hola ¿Queda algún aldeano por esta casa? Me imagino que sí Oh vale Aquí tenemos más soldados Eso sí Si sois tan ricos como para comprar lásers No habría estado mal que os compraréis espadas de diamante Compañero Vale Todos destruidos Vale Esto me imagino que debe ser la recepción Donde Donde atienden a otros aldeanos Que no tienen acceso al gran almacén Porque esto tiene que ser un almacén Vale Efectivamente Las puertas que teníamos por aquí Tienen contraseña Así que no sé cómo vamos a salir Bueno ¿Por dónde hemos entrado? En esta planta no tenemos nada interesante Así que sigamos subiendo Vale Por aquí que tenemos Oh 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 Parece ser que más soldaditos Que os he pillado descansando Vale Cuidadito Cuidadito Porque contra uno o dos podemos con facilidad Pero si se nos unen muchos Nos pueden dar problemas Cuidado cuidado Que me queda la mitad de la vida Vale vale vamos Por favor Uff Menos mal que soy un profesional en el PvP Ya no queda ninguno Ok Ya no nos queda ningún soldadito por aquí La verdad es que tienen armaduras de diamante etc Pero ni siquiera las usan Tienen unos bonitos cofres con patatas y esmeraldas Que obviamente no los vamos a llevar Pero lo que me ha llamado la atención Es una sala que tenemos aquí Y no se que habrá dentro de esta sala Pero parece ser que necesitamos una tarjeta de acceso para entrar Aquí no había nada verdad No No Y no En los onos muchas veces también esconden cosas Pero también están vacíos Así que tendremos que seguir subiendo Se queda algún aldeano por aquí Quiero que sepa que va a ser destruido Efectivamente Tenemos por aquí más soldaditos Pesados Que no pueden hacer nada contra mi Ojalá hubiera venido yo hacia la aldea Y no mi amigo Rogelio Espérate Uy Esto está vacío Por aquí tenemos más aldeanos soldados Y me cago en todo Vale Un jefe de seguridad Que no sé Que tiene una especie de pistolata A ser Que me electrocuta Vale No pasa nada compañero De poco vale Que tengas una super espada Porque me cago en todo Digo una super pistola Vale vale Le puedo hacer el lío A él cada vez que vida por día Ah pam Toma Disparo de la flecha Vale Cuidadito Porque su arma está Extremadamente chetada Que por cierto No estaría nada mal Compañero No me ha dado ralentización No estaría nada mal Que me la dropearas Madre mía Esto es muy chungo Que por cierto He visto que tenemos aquí Unos cofrecitos Que cuando consiga cargarme A este señor Algún año de ellos Vamos a robaros Como pega Señor jefe de seguridad Vas a sufrir la ira de mi arco Pam Pa tu casa Oh vale Nos ha dropeado algo Que tengo por aquí Tarjeta de acceso nivel 5 Vale Creo que es lo que necesitamos Para entrar en la sala de abajo Pero yo lo que quiero Son estos cofrecitos Que me piden una contraseña Que yo no tengo Me cago en todo Vale vale No tenemos de que preocuparnos Vamos a ir tranquilos Porque seguro que con esta tarjeta de acceso Puedo entrar en esta sala Donde encontraré Los códigos de seguridad O por el contrario Me encontraré Más soldaditos No pasa nada Después de luchar Contra vuestro jefe Sois de papel Hola mira Ah desde aquí Controlaban las cámaras Vale Entonces si yo pillo Uno de los monitores Y selecciono por ejemplo La cámara número 2 Efectivamente Puedo ver lo que está pasando En la entrada principal Del almacén Hola señora aldea Nos estoy robando Y no os estáis dando ni cuenta Vale Dejamos esto por aquí Y tenemos que buscar La contraseña De los cofres Vale Obviamente lo primero Que tenía que haber mirado Es este cofre Donde tenemos un motorado De manzanas Perdón De zanahorias doradas Unas esmeraldas Y un papel Que tiene 16-01-23 Vale chicos Me he quedado un poco rayado Con el tema De los códigos Porque si os fijáis Pone 16-01-23 Que podría significar 16 de enero Del 23 Que es el día Que yo estoy subiendo Este vídeo Pero no el día Que lo estoy grabando Hoy es día 14 No sé por qué habrán escogido Esto de contraseña Pero me da un poco De mal rollo Venga Abramos Este cofre Primero 16-01-23 Y perfecto Tenemos Madre mía Millones de esmeraldas Y espérate Un libro Que efectivamente Es mi libro Las aventuras de Carlos Casi Y el Bebé Creeper Que por cierto Si todavía no lo has comprado Ya sabes A comprarlo Transformamos todos los bloques De esmeralda Ahí está Y sigamos abriendo cofres Venga Ahora mismo Este 16-01-23 Uh Vale Cositas interesantes Muy interesantes 4 cristales de Lend Flores de Wither Rosas de Wither Perdón Un stack de dinamita Que creo que vamos a utilizar ahora Tridente Una estrella Del nether y totem De inmortalidad Vale A ver aquí 16-01-23 Y oh Vale Un stack de diamantito Una pedazo de armadura De netherite Y 4 lingotes Oye Bestial Lo que nos hemos encontrado Aunque tengo que decir Que esto es lo que más ilusión Me ha hecho Que los aldeanos Guarden como un gran tesoro Mi libro Me parece espectacular Eso si aldeanos No me olvido Lo que le habéis hecho A Rogelio eh No se os olvide Y como ya tenemos Un gran tesoro Y ya os digo No me olvido De lo que los aldeanos Le han hecho a Rogelio Espero que sus puertas Fortificadas Sean muy fuertes Porque vamos a salir De aquí De manera muy explosiva Ahí está Perfectísimo Y oye Vuestras murallas Tienen láser Muy peligrosos Pero serán láseres Tan poderosos Como para sobrevivir A una explosión De dinamita Vamos 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 Ahí está Madre mía Pues espérate Que sí que son fuertes Cuidado Cuidado con la torreta Pues oye La muralla Y los láser No se han destruido Pero bueno Por el túnel Me puedo escapar Hasta luego Compañeros Impresionante La aventura de hoy Con un gran tesoro Aunque se me rompe El corazón De que Rogelio Haya muerto En la aventura de hoy Pero bueno Ya sabéis que si reventáis Ese botón de me gusta Conseguiremos revivirlo Como siempre os digo Espero que os haya gustado El vídeo Y tanto como a mí Grabarlo Si es así Ya sabes que puedes Suscribirte Activar la campanita Notificaciones Y reventar el botón De me gusta Recuerda que en la descripción Tienes todas mis redes sociales Para que me sigas Y no te pierdas Nada de mi contenido Y yo chicos Me pongo a leer mi libro Por decimosexta vez Un besito Soy Carlos Casel Y no me vayan Nuevas aventuras Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!